560 a.C. Atenas, Grecia Esta es la historia de un rey y un campesino. En el año 560 a.C. Falaris gobernaba el imperio griego. Perillos era un simple trabajador del bronce. El rey vivía como un rey. Perillos también quería un poco de la buena vida, así que oró a los dioses. ¡Que los muevo! ¡Por favor! ¡Dioses! Y Zeus respondió. ¡Zeus está conmigo! Falaris siempre buscaba formas nuevas y crueles para torturar y matar a sus enemigos. Perillos tenía la respuesta. Un toro de bronce en el que se podía meter a un enemigo, calentarlo y cocinarlo. El vapor de los fluidos corporales de la víctima haría que el toro silbara, como una tetera. El toro de bronce era un gran toro, del doble de tamaño que una vaca. Y se fabricó para cocinar gente a presión. Se colocaban a las víctimas dentro del vientre del toro. Luego se iniciaba un fuego debajo del toro y se cocinaba viva a la víctima que había dentro. Era una muerte horrible, lenta y tediosa. Después de trabajar mucho, Perillos estaba listo para mostrar su invento. Si le vendía el toro al rey, podría disfrutar de la buena vida. Pero Falaris era muy impredecible. Cuando llegó el momento de probar la olla de presión gigante, el rey no buscó demasiado lejos a su primera víctima. ¡Fueldias! ¡Métalo! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Por favor! ¡No! 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 El fuego del carbón puso a calentar la tetera. Y poco a poco llevaría la temperatura en el interior a 900 grados. A 150 grados, Perillos apenas podía respirar. Cuando la temperatura superó los 200 grados, todo su cuerpo compuesto de un 70% de agua comenzó a hervir. Por último, su fin llegó en la forma de un silbido agudo. Este hombre murió a alrededor de 150 grados en el interior del toro. El aire estaba tan caliente que no podía respirar. Le quemó los pulmones. Nuestro cuerpo es agua. Su sangre estaba hirviendo. Explotó en el interior de ese toro de bronce. Perillos quería más de la vida. ¡Por favor, dioses! Trató de impresionar al rey. Y terminó cocinándose a sí mismo. Todo un chef. Número 348. Mi gran muerte griega. Número 348.